Con un gallito y una rolita de esas de cartel de santa Y se hace hambre unos sushis pa' la panza Y cuando hay chance nos vamos a dar el rol Ropa de marca, bien distinguido se les mira a los chavalos Siempre en la bola se verán carros del año Y en caravana algunos todos verán llegar Porque sea un gallo de cuchara para andar bien relajados Que no falten los corridos de legado El chinito y la de la afro pa' quemar Y unas pecates o un whiskyto pa' empezar en la desvelada Y en la bolsa una pelota de la vara Y unas onzas de cuchara pa' arrelar Quemando llanta, mule variando bien loco en semana santa Reiseres y motos polvadera que levantan Lentes oscuros y las patas para el sol Hay que prenderlo Puras colitas hay nomás puro veneno Canalarra o póngale wax pa' agarrar bueno Uno tras otro no nos gusta aterrizar Porque sea un gallo de cuchara para andar bien relajados Que no falten los corridos de legado Y el chinito y la de la afro pa' quemar Y unas pecates o un whiskyto pa' empezar en la desvelada Y en la bolsa una pelota de la vara Y unas onzas de cuchara pa' relax Y unas onzas de cuchara pa' relax